Yo le diría a Rebeca, de tan chiquita, embarazada, que capa, que capa, que bien lo has hecho. Y que se sienta bien orgullosa de ella. Que no tengas miedo, o sea, le diría a Borro, que no tengas miedo porque lo vas a hacer de puta madre, porque ya vi tu futuro y lo hiciste increíble, eso te diría. ¡Ah, ah, ah! Y viendo este episodio, sexto episodio de la tercera temporada, estrenado, qué día, oye, qué lindo, qué lindo. Súper. En el Día de la Madre hemos estrenado. Qué bonita temporada, alucinen, somos una cosa de locos. ¿Quién diría? Cuatro viejas locas. Y acá seguimos, acá seguimos. El público tiene que saber que todo lo que ustedes ven de parte de nosotras empieza del hueveo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es correcto. Hemos hecho una empresa, ¿eh? Bueno, pero empieza el hueveo, pero hay gente que nos ordena, ¿no? En este caso a Wally y a May, porque si no, esto sería igual, Renato. Pero has visto que van perdiendo pelo, van ganando canas. Wally, por ejemplo, que tiene un penacho hermoso que caía hasta por acá y hace así cuatro pelos nomás ya. Sí. Duros. No le digas eso. Se van como evaluándose. Los agotamos, literalmente. Pero ¿por qué? Porque nos da la gana SAC, nuestra razón social. Es correcto. Es correcto. Bueno, hoy un programa dedicado a ese tema que tiene que ver con las mamás, que tiene que ver con los chicos, con los hijos. La crianza, pues, ¿no? La crianza. Ay, qué palabra, ¿no? Bueno, la crianza es todo un tema, porque además tiene que ver con las épocas, ¿no? Con las generaciones distintas. Pero aquí nos referimos. Como crearon a nuestros padres, como nos crearon a nuestros padres. Hazlo para convertir estos otros en algo alturado, por favor. ¿Por qué te está picando la cabeza? ¿Por qué te está rascando? Porque se quiso poner las mismas trenzas que me puse yo. Sí. Por eso le peinó la cabeza y duele la cabeza y tiene migraña. Y a él estuvo con trenza hace dos días, ahora viene con el mismo peinado y viene la otra. Ya, diciéndole que no se haga... Todo porque son competencias. Todo porque son competencias. Y ahora a mí me han dicho lo mismo. Nunca escucho... No escucho, no escucho tarde. No escucho tarde. No escucho tarde. Competencias. Son competencias. Convirtemos, por favor, regresamos al tema. Dícese, del verbo decir. Del verbo decir. Deciser. La crianza, ¿a qué se refiere? A la alimentación y el cuidado que recibe, por ejemplo, un bebé. Un animalito recién nacido, algo indefenso, hasta que pueda valerse por sí mismo. Qué bonito. Es un conjunto de acciones de atención dirigidas a niños, basadas en patrones culturales, creencias personales, conocimientos adquiridos y posibilidades fácticas. ¿Qué es fácticas? No sé, pregunta a Federico Salazar. Gracias a la salva. Que presentan... Termina, termina la idea, me interrumpiste ya. Termina. Porque no puede, porque cuando la haces larga ya no puede, ya no puede, no puede. Presentan los dadores de cuidados. Fácticas que presentan los dadores de cuidados. Pero, prosora. Fácticas que tiene que ver con hechos. Yo acá, prosora. Mis. Prosora. Tengo una duda, ¿no? Porque acá dicen que la crianza es el bebé, ¿no? O hasta que pueda valerse por sí mismo. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con los chicos que se quedan con los 28 en tu casa? Con los hombres. Con los cubos papaya. Es que la crianza ahora, pues, ha cambiado tanto, que ahora se quedan como unos pelotudos con todo respeto, los chicos en la casa. No han leído la definición. Sí. Ah, es verdad. No han leído. Es que ahora, ¿sabes qué pasa? Muy engreídos están. Sí. Lo que pasa es que también hay que diferenciar. Por ejemplo, en Estados Unidos se van mucho antes porque se van a estudiar, porque se cambian de estado. Quieren defender a tus hijos. Quieren defender a tus hijos. Pero en Latinoamérica, por lo general, somos muy madrazas, ¿no? Tratamos de sobreproteger a nuestros hijos sin que no se vayan. Cuanto menos tiempo se vayan, mejor, ¿no? Y cuando... Yo siempre digo que es la culpa del juguito de papaya. Sí, al final... Porque si siempre vas a tener tu juguito de papaya preparado en tu casa, ¿cómo es que te vas a ir? Claro. O sea, yo les presento un jugo de papaya, mis hijos se van ahora, ¿no? Porque no comen fruta. Pero, este, sí. Pero el concepto, ¿me entiendes? Es así. Porque uno los cuida tanto y les da todo lo que necesitan, que obviamente, ¿para qué se van a ir? Pues, es también... Ahora, hay otro tema también, también en nuestro país, hay un tema muy importante que es el tema económico y también muchas familias no tienen cómo independizarse y se siguen quedando y siguen, se van ayudando entre todos y... Y de repente van viviendo... Y la casa va creciendo. Exacto. Yo creo que ahí has dicho algo importante porque cuando... No es que a veces no se quieran ir porque sean... Engreídos. Engreídos, ¿no? O qué sé yo. Sino porque a veces cuando esa persona que ya es adulta, que está empezando a generar ingresos, aporta a la casa, por tanto... Aporta a la casa. Claro. Hay una independencia dentro de la casa. ¿Tú qué pasaría si Diego se va? Eso no va a pasar. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Porque te escuchaba y miraba tus ojos y se iba como llenando el aire. Saben qué pasa, pero lo voy a confesar. A ver. ¿Cuántos años tiene Diego para contextualizar un poquito, por favor, primero? Lo cago, mi hijo. No, no, no. ¿Por qué no? Por favor. Cada situación es particular. 27 años. Lindo. Pero hay que... Él ya se iba antes de pandemia. Ya. Se iba a estudiar afuera, pero con pandemia, pues, él también estaba iniciando su estudio. Uy, este señor tiene 13 años, tiene cara de guagua. Bueno, no importa. ¿Qué hablas? La gente no sabe qué señora distrajo. Ya. Entonces, este, yo tengo un problema con... Bueno, ya les cuento, eso es otra cosa. Otro más. Otro más. Otro más. Has venido, has venido como rapidito. Así es. Has venido brava, has venido brava. Sí, sí, ha venido. Estoy activada después de... Para ahora voy yo, para ahora voy yo, creo que alcanza. Entonces vino la pandemia y no lo dejaste irse. No, lo que pasa es que él se cortó sus proyectos, se le cayeron todos. Ah, bueno, claro. Claro, entonces, este, claro, mi marido cerró la oficina, ahora trabaja ahí, en la oficina. Claro, todos en casa. Él también, yo tengo que apoyarlo, hay que apoyarnos porque va a pasar buen tiempo para que quienes se quedaron estancados en la nada vuelvan a resurgir, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? En su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que iba, por eso salivabas cuando me veías ahora, porque yo, por ejemplo, les enseño a lavar su calzoncillo en la ducha de los chiquitos. Lava tu calzoncillo. Yo también. Ahora se lo lavo yo para que no se vaya. No, tu hijo va a mi casa y me dice... Ay, no. Me dice, tía, 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 esa no es la esponja para lavar en la cocina, no, no, es la amarilla, tía, es la amarilla. Así me dice, igual que la señora debe que escribe. O cuando te acuerdas... La olla con esa esponja, no, la vas a rayar, tía. O sea, el mismo toque. No, mi mamá. Desde los nueve años me viene diciendo eso. Pobre criatura. No, pero lo de los nueve, pasando un paréntesis, ¿te acuerdas una vez en el programa Sin Filtro que contaste qué cosas te dijo, diablo? De la ducha. No, no sé, nos acaban de decir que no digamos cosas políticamente incorrectas. No, pero escúchame, sí me parece, porque eran otras épocas. Ella que quiere, ¿no?, rememorar otras épocas en esta época que no se debería. No, lo que pasa es que era verano y necesitaba un baño de agua fría, mi hijo, nada más. Bueno, a veces las fataletas, pues a veces las mamás también perdemos un poquito la compostura, ¿verdad? Es difícil ser mamá. Es difícil. Hacemos lo mejor que podemos con todo el amor del mundo. Nadie es quien para juzgar. Pero cuéntalo porque la gente... Nadie es quien para juzgar. Cuéntalo, pues cuenta que estaba diciendo... El Tiago le dijo rapidito. Ya, rapidito. Rapidito, mamá. Ya, está bien, lo voy a contar. Ya. Me siento muy orgullosa yo todavía de lo que van a escuchar. No, 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 fue en realidad bien anecdótico porque... Tiago, su hijo más chiquito y mi hijo Salvador son amigos. Obviamente nosotros somos amigas, ellos son como hermanos, ¿no? Han crecido juntos toda la vida. Y de repente, no sé, pues habrán tenido que seis años, una cosa así, chiquitos. Y de repente, Salvador hace algo terrible en la mesa porque estaba comiendo, me tiró la... No sé qué hizo, ya no me quiero comer la cerveza, no sé qué hizo. Ya había un tema ahí con la comida, pero se portó mal. Estábamos todos comiendo. Y Tiago me mira y me dice así, ah, no, tía. Yo que tú, lo meto a la ducha fría y que aprenda. Imagínense ustedes, yo así, bueno, hijito, voy a pensarlo, pero ¿qué no está bueno eso? No. Por eso. O sea, él ya lo tenía asumido así. Así fue la cosa. No, eso fue un sabuto nomás. Pero sí yo creo que en realidad, por eso también cuando dijimos la palabra crianza, creo que es una palabra enorme, que nadie nace con un manual y que todos hacemos... Es como un ensayo-error, ensayo-error todo el tiempo, ¿no? Y vas aprendiendo. Exacto. Y además traemos, pues, ¿no? De nuestros padres, todo. Todo viene de ahí. Cuando uno se molestaba, me decía, tú no eres malcriada porque yo te he criado muy bien. Eres una mala aprovechada. Claro. Claro, todo es culpa de los padres, pero también uno en el camino va adquiriendo conocimientos no debidos. Tú has estado muy bien criada, pero mal aprovechada. Mal aprendida, mal aprendida. No has prestado atención. No has prestado atención a la crianza que te ha dado. ¿Se considera... ¿Pero tú te consideras malcriada o no? No, porque efectivamente yo creo que malcriada, en mi caso, no es el caso. Sería culpa de los padres. Claro, ¿no? Igual. O sea, dices que todo es culpa tuya. Sí. Yo soy el problema, en realidad. Es toda tu responsabilidad. Malcriada no, pero yo sí creo que por años luz, nuestra sociedad, nuestros papás siempre tratan de formar a un ser humano. Ay, perdón, que me acabo de acordar algo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué me acabo de acordar algo? Se mea. Ahorita. Se mea. Perdón. ¿Qué te pasó? No, eso no ha hecho nada. He tenido un flashback demasiado gracioso. Perdón. No, y ahora cuenta. No, es que estás contando daños luz. Algo serio, algo bonito. Ya, no te olvides. No, después lo cuentas. Agárralo, agárralo, agárralo. Ahorita. Hablando de las cosas que le dan risa a mis hijos hablando de la crianza y tiza y vasco, no han parado a reírse ahí en el show y me dicen que el mejor momento de sus vidas, de sus vidas, ha sido cuando dijiste que eras la arveja negra de la familia. La arveja negra de la familia. Es lo mejor que les ha pasado en la vida. No, la oveja, sino la arveja. O la arveja. O sea, que no pararon de reírse desde ahí hasta el final de la vida. Como las malinas. Lo mejor que nos ha pasado en la vida ha sido cuando Rebeca dijo que era la arveja negra de la familia. Te la imaginas de ahí bola diciendo, pero ¿por qué me dicen arveja negra si no hay arvejas negras? No entiendo el concepto. Le traigo un plato de estofado con las arvejas y trataba de buscar una arveja negra. La quemada, la quemada. No sabes lo que puede. La que pasa la arveja quemada. Yo que siempre fui la arveja negra de la familia y todos nos hemos quedado así como en el show. Aveja. Perdóname. Entonces, años luz de... Retoma, retoma. Era como para redondear el hecho que tú estabas haciendo tu miaculpa. Que tú eres bien criada. O sea, el problema es que tú ya mal aprendiste en el cabello. Me acordé que eras la arveja negra de la familia. Por eso me acordé. Los hijos de Katia tienen un humor. Es que, mira, si Katia y Federico son un cae en la risa, esos son más finos todavía. Sí. Son más finos. Son muy graciosos. Son muy mejoraditos. Mejoraditos. Exacto. Bueno, entonces, malcriar no creo porque mi mamá, mi papá... No, pues no. Y eran muy... O sea, a nivel crianza eran muy rectos. Demasiados. ¿Los dos por igual? Cucufatos. ¿Pero los dos por igual o uno más o uno menos? No, mi mamá llega a un momento ya, este... No, mi mamá no. Mi mamá ante... Es que lo que pasa es que mi papá no es que sea... Claro, uno cree, mi papá es malo porque no me deja salir. No. Yo creo que mi papá lo que hacía era sobreprotegernos demasiado. Protegernos al máximo que no... Tanto así que si pudiéramos crear nuestro propio alimento en nuestro jardín, en nuestra casa, se hubiera asegurado... Para que no salga. ...de que no saliéramos ni siquiera al mercado a comprar. Hasta ese punto. Ay, es que era su primera mujer, además, es su mujercita. Imagínate. No, no, a todos. ¿Ah, sí? A mi mamá, a mí y a mi hermano? A ver, para que cada una responda, ¿ya? ¿Tú sientes que en tu casa la crianza, digamos, la crianza estaba más a cargo de tu mamá o más a cargo de tu papá o era compartido? No, mi mamá. Tu mamá. Mi mamá era ama de casa al 100%, dedicada a sus hijos, cada uno hacía nuestras cosas, no teníamos ayuda y yo nunca supe qué cosa era tener esa gran ayuda que hoy podemos contar, ¿verdad? Esta persona que te ayuda en casa, que te cocina. O sea, tu mamá hacía todo con la ayuda de ustedes. Claro, por eso nos enseñó. O sea, cada una ya con tres hijos, tres perros, la casa, la pobre planchaba, lavaba, eso, el otro. Es un chambón. Es un chambón. Chambón, claro que sí. Y era un tremendo chambón, pobre mi vieja, de verdad que sí. Entonces, ¿y tu papá en qué parte entraba? Se aparecía como por día, no me entiendes. No, ¿en qué parte? Porque si bien de repente no estaba todo el día, pero ¿cuándo se hacía notar? Para dar las reglas de no sales. Solo para decir no, decía no. Los fines de semana para decir no, cuidado, cuidado, cuidado. Mi papá sí estaba para decir lo que tu mamá diga. Ay, qué buena. Sí, claro. Mendejo. Entonces mi mamá le decía, pero di algo tú también, di algo. Y claro, pobre de él que dijera algo de lo contrario que dijera ella. Claro, decía, sí, mi amor. Sí, mi amor, claro. En mi caso es igualito. Sí, también. Pero creo que también tiene que ver con la época, porque en mi caso también era igual. Pero creo que en esas épocas era, o sea, primero que uno podía de repente sostener una familia con un solo sueldo. Claro. Las mamás se quedaban en casa cuidando a los chicos. Hoy es otra cosa completamente distinta. Hoy compartimos todo. Porque con un sueldo no te alcanza para nada. Exacto. Entonces creo que hoy no te queda otra que ambos se encarguen con todo. Sí, claro. Que se encarguen de la crianza, que se encarguen de la casa, que se encarguen de los hijos, que sean realmente un equipo. Ajá. Porque si no, no salen adelante. Que está bueno eso, ¿no? Me parece que es mejor que lo anterior. Sí. Ahora, yo sé, en algunos, por ejemplo, los 10 primeros años de mi vida vivimos en la casa de mi abuela, ¿no? Sí. De la mamá de mi papá, los 10. En un cuarto, los 5. Ahí. Ahí estamos. En el fondo de sitio. Ahí estamos. Y estaba mi abuela saliendo, estaba la hermana de mi papá con sus 3 hijos al otro lado, mi reinita con Rosita. No, era el fondo de sitio. O sea, todos en la casa de tu abuela. Todos en la casa de mi abuela, Magdalena del Mar. Magdalena del Mar. No, venías a la ver... Se me hiciste Magdalena del Mar. Ahora es una persona. Pero ya no están ahí, por si acaso. No, no vayan a la vecina. No vayan a la vecina. No vayan a la vecina. No joder. No joder. Ya no están, ya no están ahí. Hay gente nueva ahí, no vayan. No, no, no. Sí. No vayan a la vecina. 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 Pero ahí vivíamos los 10 primeros años de mi vida. Entonces había mucha gente que quería... Pero eso es bonito para ustedes o no como niños. No tienen bonitos recuerdos. No, pues muy aprestados. No te pases. No, porque ¿sabes qué pasa? Mi pobre madre no podría criar porque se metía a todo el mundo. Ah, bueno. Claro. Y es jodido cuando... Eso es tremendo cuando mucha gente opina. ¿No disfrutabas estar con tus primos, tener tanta gente en casa? No, disfrutaba con Rosita, la hija de mi reina, que era de mi edad, que mataperreamos. Además tenía a mi abuela ahí adentro en un árbol de higos, que nos subíamos. ¡Qué rico! Hacíamos la casa de Panky Brewster en esa época y mi abuela salía, jijuna, a bajarnos a correazos porque le malagramos los higos. Vieja mierda, ¿puedes creer? Vieja mierda, ¿tú? Ay, Dios mío. ¿Y tú, Catita? Bueno, yo he sido más criada por mi mamá, pues porque papá no había y el esposo de mi mamá, que es lo máximo, Guillermo y todo, pero no se metía en temas de crianza. Porque, claro, no era mi papá, pues, ¿no? Tú también tuviste una época en que eran como un montón en la casa. Millones, claro, cinco hermanos, ¿no? Entonces sí, éramos un montón. Pero mi mamá era la que, sí, no, sí, no. Pero mi mamá era bien suelta. ¿Sí? Sí. ¿Bien relajada? Bien relajada. Sí eran los permisos, eran como los permisos típicos de, hasta la hora que te dejaban salir, era como la misma hora para todo el mundo. O sea, no eran como ni súper estricta ni súper suelta. Pero Regina, siempre que me la encuentro, a la Regina me dice, está, señora, muy mal habla su hija de usted. ¿Por qué no hablas eso jamás? No, no, no. Como si yo le hubiera dado canchita algún día en su vida. Los domingos nos daba canchita de comida. Sí, sí, gracias. Ay, yo sé que esa es una historia que siempre la contamos. Sí, pero repite. Los domingos, este, mamá, ¿qué hay de almuerzo? Este, canchita, hijita. Sí, porque mi mamá, mi mamá, mi mamá preciosa, cocinaba, linda. Y después a mis hermanos, cuando eran los tres chiquitos, que eran uno tras otro, ¿no? Guille, Joaquín y Daniela, que eran seguiditos, seguiditos. Un plato de sopa, lo sentaba ahí en el mostrador y, cuchara, cuchara, cuchara. Un desastre la cocina. Ahora mi mamá aprendió a cocinar, ahora cocina riquísimo. Ay, pobre, imagínate, conejo chiquito. Pero mi mamá nos engreía a todos, la mamá de mi preciosa. ¿Y tú? Este, pero, 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 claro, nos tenía, era como bien típica las horas, o sea, todo era bien, bien cuidadito. Lo que sí no nos dejaba por nada del mundo, por nada del mundo, era, por ejemplo, irnos a esas discotecas en carretera. Ah, no, claro. Esas cosas no, ¿no? No fumar, esas cosas eran prohibidas, esas cosas sí eran como bien estrictas para eso. Y, por ejemplo, que a ti, por supuesto, fumé, ¿no? Tú que has estado así en Manchón, tus hermanos son más chiquitos que tú. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, tienes a Phoebe, pero tienes también a Joaquín. Yo era como su mamá, claro. ¿En qué participabas tú a nivel creanza? En todos, yo les he cambiado pañales. ¿Y te me echabas con tu mamá de repente en cosas que no estabas de acuerdo o simplemente seguías la dirección de tu mamá? No, era como lo mismo de mi mamá. Incluso yo ya en una época manejaba y si mi mamá salía a algún lado, yo los recogía al colegio. No sé, yo he participado mucho, ¿no? Mis hermanos, Guille no, porque él es como más cercano, pero Joaquín y Daniela sí me dicen siempre que soy como una segunda mamá, ¿no? Y es muy bonito eso. Tú sí has sido mamá de tus hermanos prácticamente, porque ni dejas creer a tu madre. No, yo te lo pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jota, que es mi hermano menor, yo le llevo 13 años y sí también ha sido como una especie de conato de hijo. Y había momentos en que, claro, yo terminaba diciendo, no, mamá, ¿cómo le vas a permitir hacer esto? Y yo me metí al cuarto y yo lo terminaba resondrando y le decía, no vas a ver televisión porque te has portado mal. Y le daba todo, 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 todo. No, porque si no, no va a prender. Y no sé qué, claro, ya está. ¿Y tu mamá se dejaba o te mandaba al cacho? Mi mamá creo que la agarramos tan cansada ya. Claro, ayúdame, ayúdame. Además, yo tengo una imagen, igual mi mamá es recontra chambera y se ha puesto al hombro a todos toda su vida y, pucha, te juro que admiro toda su crianza y su fuerza. Pero, con el tema de mi hermano, le agarró la adolescencia de mi hermano en las salidas de mi hermano, ya grande, ¿no? Y hoy me doy cuenta la diferencia de energía de tener un hijo. Uf, su madre, qué complicada esa adolescencia, haber sido de Jesús, qué joder. Ay, Dios santo. Por favor, estamos hablando de crianza, no del poto. No del poto. ¿De ahí dijo poto? Se ha quedado tildada con el poto de Jesús. Tú no me has traído lo que eso. ¿Qué tal poto de Jesús? Perdón. Sigue. Se ha quedado tildada con el poto de mi hermano. Todo, ella nomás. Es más fuerte todavía. Ella nomás. Ella nomás. Entonces. Que hay una gran diferencia de energía cuando te nace un hijo en los 30, cuando te nace un hijo en los 40 y cuando te agarra la adolescencia a los 50 o a los 50 y tantos. Yo me acuerdo un día, es más, creo que estaba contigo, que entramos al depa de mi mamá o estaba con Chibi. Conmigo. Chibi. Chibi. Seguro era Chibi. Conmigo. Te juro que era menor. Conmigo. Conmigo. Me acuerdo, pero conmigo. Y mi hermano estaba en esta típica fiesta de adolescente. Fiesta, claro, que sacaron el water a patadas. Estaban en el water. Reventaron el water. Mira, te confundió con Fibi. Nosotros y estaba todo el grupo de mi hermano, todo, pucha, que sacaban tragos por los pasillos y no sé quiénes son. ¿Qué es esto? Estaban pasando acá. Y toco la puerta del cuarto de mi mamá porque estaba cerrada y mi mamá con la frazada acá, ¿no? Era yo, era yo. Estaba conmigo. No es cierto, eras tú. Mi mamá con la frazada acá y me dice, y le digo, mamá, están destrozando la casa. Mamá, ¿qué pasa? Ay, hijita, no tengas hijos para que la adolescente se agarre casi a los 60. Ya no puedo ya que la destruyan nomás. Me muero. Entonces salimos Rebeca y yo a empezar a sacar a todos los chibolos. Sacamos a todos. Claro, al otro a que vaya a limpiar el baño, al otro a que vaya a limpiar la cocina, pues están destruyendo mi casa. Ay, pobre tu mami. El water estaba ya casi en la sala. Y mi mamá aterrada, si no, por favor. Te lo juro. El water estaba en la sala. No salvaje. Claro, se habían apoyado en el caño y se había ido abajo. Hablando de water, si quieren ver a Rebeca Scribins haciendo de water, no se pierdan nuestro show de Mujeres Sin Pito, nada más. Un paréntesis, gracias. Es una linda venta. Es una linda venta. Oye, pero hablaste justo de esto de la crianza de los niños y la crianza de los adolescentes. Es súper difícil. A mí me está agarrando la época de los adolescentes. Tú no eres débil ni hablarte un manazo y los pones en su sitio. No creas. Es la imagen que doy, pero no. Es la imagen que doy contigo porque tú te lo merecías, tu manazo. Pero con mis hijos jamás les he puesto un dedo. Y qué loco, porque vengo de una generación de mi mamá. Mi mamá tenía cinco hijos de distintas edades todos. Y donde, claro, a veces le ganaba. Mi mamá era muy chiquita, le ganaba todo. Bueno, tienen que ser distintas edades, si no serían quíntuples, pues, ¿no? No, me refiero a bastante. Nos llevábamos muchos años. Y Pucha agarraba, mi mamá agarraba lo que tenía en la mano y volaban cosas. O sea, te estoy hablando, ¿no? Papá. Y volaban cosas. Y de repente, no era que te quería agredir, pero te quería llamar la atención. Y como ya nadie la oía, todo el mundo. Volaban cosas siempre. En mi casa era bien gracioso. Este, la chancla. Pero si no estabas en la chancla. La chancla. La chancla. Claro, ¿qué cosa fue? La chancla, un cenicero. Un cenicero. Un cenicero. Un cenicero me muere. Te agarraba descuidado y te rúbila la cabeza. Un cenicero. Sí. Televisores. También sí. Televisores. A mi hermano mayor le cayó un televisor. Chiquito. ¿Tú te imaginas entrando a tu casa al colegio y que de repente entres en el camino al cenicero de la canción? Por eso a mi mamá le decían pimienta. ¿Cómo voy a llegar a la tienda, mamá? ¿Qué pasó? Era de armas tomar, picantita. Pero ahora entiendo, Alina. Era chatita, pero picosa. Uf, sí. Pero, este. ¿A dónde la ven con esa dulzura de múlubo? Como te digo, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, mi mamá era huérfana de mamá, criada por un papá militar. Ay, cómo está. Entonces, ella como que se tenía que hacer sentir y oír, ¿no? Entonces, todo, tiene todo. Es que si uno mira para atrás. ¿Tenía hermana? ¿Será hija única que era? Hija, un hermano mayor. Pero entonces tú te das cuenta. Además que era chiquita de tamaño. Era chiquita. Nació cinco mesina mi mamá. Ala, mía, mía. O sea, se ha peleado contra todo y contra todos. Tenía que nacer. Una superviviente. Claro, claro. Tú vas viendo esa historia y dices, bueno, pues, o sea, evidentemente es lo que hay, ¿no? Y ahora uno trata de no cometer errores que tú consideras que sí fueron errores, que fue lo que tenía en la mano. ¿Y cuáles repites? A ver, porque siempre terminamos repitiendo. A mi hermano, sobre todo, es el que me dice, ah, igualita que mi mamá. Siempre. Ah, mira, estás hablando igualita. Los dos, ¿no? Pero Gabriel está acá y es el que más me ve, ¿no? Ay, Ale, de verdad que cada vez te pareces más a mi mamá. Y yo digo, ¿en qué sentido? Porque... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Le tiras un cenicero. Mi mamá era bien bonita, ¿ya? Pero, ¿en qué sentido? O sea, claramente en el metro treinta que tenía tu vieja, no. No, 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 pero sí en carácter, sí soy más explosiva, pero a la vez me controlo mucho más, sí. Ahí está. Y mi papá era el que, o sea, era el respetado, porque claro, mi mamá siempre decía, ay, estoy todo el día diciéndole cosas y no me hacen caso. Llega tu papá, dice una palabra y todo funciona. Y eso sí pasa en mi casa. O sea, yo todo el... Grito como loca, nadie me escucha. Y viene Tito y empieza, a ver, por favor, cada uno se haga... Calladitos, hacen todo, oye. ¡Qué cólera! ¡Qué cólera! ¿Tendrá que ver con el tono de la voz? Pues sí. Ya no nos escuchan, te lo digo, ¿ah? O sea, tendrá que ver con algo en particular. Que de repente... ¡Veinte veces! Le repite las cosas así. Yo, por ejemplo, la otra vez llego a la casa... Ah, están hartos de nosotras. Estoy cuadrando, estoy llegando a la casa ayer, creo, sí. Bueno, por eso es bien. Llego y... Yo estoy bien cansada de arreglar tu micrófono, ¿ah? Así que acércate. Llega, 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 llega. Te va a pegar, te va a sacar chuchangla, te va a sacar... Veo su mano, Dios mío. Bueno, todo me hace señas. Escóndanos en mi cero, escóndanos en mi cero. ¿Qué? Y la vecina me dice, vecina, y terminó de guardar los libros, Tiago. ¡Ay! Escúchame, ¿en qué piso estás tú y en qué piso estaba la vecina? Eso es importante saberlo. ¿Cuántos pisos de diferencia había? Yo vio en el tercero y en el primero, entonces... Acércate, mamá. Y después, la otra vez me dice, vecina, ¿esta pelota es tuya? La pelota del perro. Me había caído. No. No, yo no se las tiré. Yo no se las tiré a mi hijo. No, no, no. Es el perro. Ser incapaz. Es el perro. Que juegan con la pelota, les he dicho. Muy amablemente y educadamente les he dicho, por favor, váyanse abajo a jugar fútbol con el perrito. No me estén pateando en la pelota acá. Así se lo ha dicho. Así se lo ha dicho. Y con este tono de voz. Con ese tono de voz, Rebeca, escriben. Chicos, por favor, no estén jugando en la pelota. Rebeca Vicky. O sea, vayan al primer piso. Sí, estoy segura que así lo ha dicho. Yo tengo otra en la playa. A ver. En la playa. Fue la chica esta, pues ya la... No, la que habla así tranquilita. La señora Rebeca, escribís, yo jamás haría eso. Y Tiago, ¿te acuerdas? Y Tiago se perdió ya. Muero. Porque le dan así, le dan como estos momentos en que él necesita estar solo. Entonces, no se le ocurrió mejor idea que estar solo, pero lejos. Y de noche. Nadie lo veía. Ya no era. No, no era. Mamato. Eran cinco de la tarde. No. Era diez de la noche. No puede salir mi mamá, ¿ves? Coño, que era diez de la noche. Ahí me puede salir mi mamá y le tiro con lo que sea. Bueno. Claro. Entonces, claro, yo veía, porque Rebe estaba en su casa, yo veía a los chicos jugar y de repente no veía a Tiago, y de repente no veía a Tiago, y de repente no veía a Tiago. Lo llamo a Salvador y le digo, hijito, Tiaguito, ¿tiaguito dónde se encuentra más bien? ¿No? Porque la tía Rebeca... ¿Cuál es su ubicación? La tía Rebeca no va a saber dónde está su hijito, se va a poner un poco nerviosa. Y me dice, ay, pucha, lo pueden buscar. No sé, mamá, no sé dónde está. Bueno, ve a avisarle a la tía Rebeca, pregúntale si, tía, Tiago está en su casa. Y de repente se va, y a los dos segundos, ¿ah? Viene, pero picado a cien por hora, y me dice, no, mamá, no está en su casa, pero la tía Rebeca me ha dicho que si no lo encuentro, me mata. Ay, pobre. Y después veías a toda la playa corriendo desesperado buscando a Tiago. Y de repente corte a Rebeca con una bicicleta de un niño que le había robado, en pantuflas, en bata, gritando, Tiago, Tiago, por toda la playa. Me muero. Hasta que finalmente salió Tiago así detrás de un cerro. Ay, ¿qué pasa, mamá? Se había ido, ¿qué? A fumarse este, este, el alga. No sé qué cosa debe fumar el niño. Este, no, no fuma nada, claramente. Es una broma mea rara. Obviamente, se lo bebe. ¿Qué le pasó a este chiquito? No, pero estaba pensando, mamá, ya ves. Venga, venga, te voy a explicar. Muy fino. Pero todos tienen, todos tienen sus etapas de esas que se quieren borrar. No, no, yo después le dije a Tiago, le digo ya, todo chévere, Tiaguito, pero si te entra a la etapa de que quieres estar solo, estate solo en el cuarto. Claro. Avisa, quiero estar solo. Te lo invitamos a unos metros cuadrados donde quieras estar solo y vienes y me dices, voy a irme acá. A estar solo, claro. Y yo te dejo solo, no hay problema, pero avísame, ¿no? Es que creo que eso lo hace para llamar la atención de las chicas ahí que están ahí. Claro. No, todo bien. Además, ya hemos hablado que la adolescencia es complicada. Claro. Ellos tienen sus propios procesos, pero que sepan que también no nos pueden preocupar. Exacto. Nos asustan horrible. Claro. Le quedó clarísimo. ¿Cómo las castigaban a ustedes cuando eran chicas? No quiero recordar. A mí no quiero recordar. No, no tengo recuerdo de castigo. La palabra castigo no existía en la casa. O sea, no. No sabía que habían acciones que tenían consecuencias. Claro, consecuencias. O sea, si me sacaba malas notas, sabía que el fin de semana no me iban a dejar salir, por ejemplo, ¿no? O no sé, si sacaba muchos jalados en la libreta, ese siguiente bimestre no podía salir. Ya. Pero ya estaba... Ya estaba clarísimo. Exacto. Si tú quieres salir y tú quieres ganarte tu salida, si no quedarte todo el bimestre trabajando y estudiando, tienes que cumplir con eso. Y eso creo que me parece súper porque te hace como responsable de ti mismo. Responsable, claro, de tus actos, ¿no? Claro, claro. Exacto. Mira, justo hablando de cuando me preguntaste si era malcriado o no, en realidad no éramos, no hemos sido, ni somos malcriados, pero todo radicaba en la época donde éramos niños en el colegio. Eran las notas. Claro. Tú tienes que responder bien. Cumplir, tienes tu responsabilidad. Cumplir, tienes que estudiar. Ese era el único tema de discusión en casa si es que yo me sacaba... Mi hermana, por ejemplo, maldita. Llegamos del colegio, ¿no? Tenía examen al día siguiente. Abrí el cuaderno, ya estudié. Veinte, desde acá. Claro. Yo abrí el cuaderno, lo volví a abrir, cerrar, tres, cuatro, catorce. Yo me esforzaba... Pero catorce está muy bien, amiga. No, para mí era, pero a mí era un veinte. Te pasaba con catorce, pasaba con catorce, 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 claro. Pero mirá, la fregaba la Cecilia porque ella no estudiaba. Ella... Pero ahí es que son diferentes personas. Mi hermano menor, le pasa lo mismo a Israel. Pero ¿a dónde quiero llegar con eso? No, no estudia nada y se empieza a sacar. Para las mamás que... O los papás que nos escuchan. Que son distintos cada día. Y no comparen a los hermanos. Claro. Surgen comparaciones. Y no saben, claro. No, el ser humano no tiene por qué parecerse. No venimos en un molde todos. Claro. Hay que aprender a leer a los hijos para no terminar así. Tranquila. Con trenzas en la cabeza. Jalándome el cerebro. Jalándome el cerebro. No, pero eso es verdad. Ojo, para los papás recientes o nuevos o los que van a tener ya el segundo bebé, ¿no? Y esperan que se parezca. No, no hay que comparar hermanos. De verdad es que cada uno viene con su propia... Además, al contrario, creo que son todos súper distintos. Y cuando uno tipo, como mamá, va a tener un segundo hijo, me pasaba a mí que yo decía, ¿cómo lo voy a querer tanto como la quiero a ella, no? No puedo. Y yo decía, pero si no, mi madre no hubiera tenido cinco hijos y nunca nos hizo sentir más amor o menos, ¿no? Y es porque el amor es infinito, crece, crece. Y además tú, como mamá, das lo que ese ser te pide a ti. Y te piden las dos cosas distintas, ¿no? Y requieren energías diferentes. Entonces, de verdad, uno como papá se tiene que desdoblar a veces para poder criar a uno diferente al otro, sin comparaciones. Como que dejarse llevar también, ¿no? Porque a veces uno tiene como estas ideas preconcebidas de cómo quisiera que sea, en todo, ¿no? En todo en general, o sea, en la vida, en las parejas, en la familia, en los hijos. Y no terminas de permitirte mirar a quienes realmente tienes al frente. Y si tú sueltas esas ideas preconcebidas y simplemente miras lo que tienes, yo te aseguro que la vida te sorprende y te da regalos maravillosos. Porque es hermoso poder observarlos como seres humanos completamente aparte de ti. Pero lo que tú dices es súper importante y es fácil decirlo también y porque lo hacemos. Nada de lo que no estemos diciendo no es que no nos esforcemos para llevar a la práctica. Claro, bueno y lo malo, claro. Sí, siempre aclarando, siempre va a caer regia, ¿no? Sí, claro. Pero ¿por qué? Porque a veces uno está cansada. O sea, dices... Que también vale. Que también vale. Y dices... Por supuesto. Eso que tú dices es espectacular porque es nuestra chamba. Para eso traemos hijos al mundo y si vinieron de chiripa o no, los tienes. Y ahí hay una chamba que hacer. Entonces hay que reparar. Y en ese momento en que uno repara, piensa, analiza, es una destanqueada de gasolina también brava, pero es nuestra chamba. Como tan... ¿Por qué lo digo? Porque hay momentos en que digo, estoy cansada y simplemente lo digo yo y punto. Y aparece, lo haces y punto. Y a veces pues ya lo grito. Eso es absolutamente válido. Es más, cada vez que, bueno, justamente ahora con el Día de la Madre que han salido millones de comerciales. Y siempre dices, siempre digo yo, cuando preguntan en los comerciales, ¿qué quiere una madre? Una madre quiere dormir. ¡Exacto! Por ejemplo. ¡Exacto! ¡Salud! ¡Bravo! 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 Y permitimos también equivocarnos. Y creo que eso es, no sé, creo que lo decías tú o tú, Aline, no me acuerdo quién. Que eso es un gran ejemplo también para los chicos. Sí. Totalmente. Cuando te equivocas a decirme, sí, la cagué, perdóname, me he equivocado. Una vez una psicóloga me dijo a mí, me dijo, tu hija, tu hijo, tu hija en ese momento, Magdalena, te idealiza tanto y para ella eres tan perfecta que a ella le cuesta asumir que se puede equivocar. Ay, qué duro que te digan eso. Entonces, yo, ay, ¿ahora qué hago? Pero si yo me equivoco un montón, ¿no? Pero claro, con ellos pretendemos siempre ser el ejemplo. Exacto. Entonces, me acuerdo de un día salí y le dije, ay, no sabes, aquí tengo un problema, le digo, me inventé un problema. Claro, claro. Porque tú en verdad eres perfecta porque eres una galina. La más imperfecta. Y escúchame, me miró así como diciendo, ¿qué? Tú tienes un problema, ¿qué harías tú en mi lugar? Le digo, ¿no? Y le preguntaba, era chiquita, mamá, pero ¿en serio? Sí, en serio, ¿qué hago? Y era como voltearle el pastel y darse cuenta de que yo no era tan perfecta, ¿no? Y eso está bueno. Que los chicos sepan. Que los chicos sepan. Como mamás también, o sea, saber que cuando tú te equivocas con ellos, pedirles disculpas. También. Hay muchas mamás que les cuesta un montón disculparse con los hijos, ¿no? Porque sienten que pierden como ese rango de autoridad, la jerarquía. Exactamente. Y todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Te humaniza más, te acerca más. Y porque además creo que a veces nosotros creemos que enseñamos con la palabra, pero donde más enseñamos es con el ejemplo. Entonces, si tú le quieres enseñar a tus hijos que se pueden equivocar y que no pasa nada y que de ahí aprendemos, tú tienes que aprender a hacer. Claro, que ellos aprendan a pedir disculpas también cuando ellos se equivocan. ¿Cómo lo van a hacer si tú no te pides disculpas? Ahora, un temita. Nosotros nos criaron sin hablar de sexo, por ejemplo. No se podía hablar de un tema sexual porque nadie lo hablaba. ¿Quieres hablar ahorita? ¿Cómo lo haces? ¿Quieres que le enseñe cómo es la lina? ¿Cómo nosotros ahora criamos a nuestros hijos? Porque es difícil cuando no te han hablado de eso, hablarlo o asumirlo con ellos, ¿no? Claro, ¿cómo enseñas algo que no sabes? Es como enseñan inglés, pero no sé hablar inglés. Además, ellos ya están como están, tienen tanta información, hasta saben más que uno, ¿no? Ahora es como el polo opuesto. Sí. O sea, antes era la noche o el día y ahora es todo lo contrario. Ven, hijito, vamos a hablar de qué, de sexo, mamá. ¿Pero qué? O sea, ¿qué quieres hablar? Hay un libro que me está costando. Hay un libro que es muy bueno que se llama De dónde venimos, ya que tiene ilustraciones. Es buenazo, lo recomiendo. Para las recomendaciones, lo volvemos a repetir. Y entonces cuando Vasco y Dilse tenían, eran que siete, no, ocho y seis años yo estaba embarazada de Siena, ¿no? Entonces, ya dije, bueno, viene Siena, creo que es el momento para explicarles un poco cómo es la vaina, ¿no? Entonces le digo, ya chicos, les voy a leer este cuento, no sé cuántos, para que sepan cómo es este proceso, ¿no? Cómo es salir embarazada de Siena y toda la vaina. Entonces me pongo a explicarles el cuento, que el cuento es perfecto para niños o este pequeños. Y se quedaron cojudos los dos, ya. Así con la boca abierta. Y Vasco empezó a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú y mi papá? ¿Cuántos tenían? ¿Nueve? No, siete, nueve, ocho. ¿Tú y mi papá? ¿Han hecho eso? ¡Qué asco! ¿En esa cama? ¿Pero qué? Dos veces. O sea, por ello. Dos veces, ¿qué? Dos veces. Por Dilse. Y Federico y yo empezamos a cagarnos. Ay, Dios mío. Eso no solamente se hace para procrear también se hace porque va a cagar, no, es rico. No, no, no. No, no. Y se fue el cuarto. Curioso. Le pareció as-que-ro. Claro. Ahí se han dado. Ahora vuelvele a preguntar ahora. Pero ¿sabes que muchos psicólogos también te recomiendan? Que uno, porque a veces también uno dice, quiero contarle las cosas, quiero decirle las cosas. Y mientras no te preguntan, que vayan a su tiempo. Y te lo preguntan conforme estén preparados para ir recibiendo las respuestas. Les mandé toda la explicación antes de tiempo. Claro, tú te quisiste adelantar y fue como que le diste vueltas en él. Lo traumaticé. Claro. Y Dilse nada, no entendía. No, Dilse estaba recortada. Le pareció normal. Pero Vasco casi colapsa. Es que tienen que, Dilse y Vasco tienen que presentarse en algún momento porque ellos no hablan, es como mi papá. Ellos, mira, ya te dan risa. No, y te dan, no, escúchame, te dan una sola palabra y ya. Son muy graciosas. Pero hablando de eso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Salvador vino a preguntar. Ya, nosotros ya estábamos con Cristian, Cristian estaba viviendo con nosotros, ya éramos los tres, la familia éramos los tres. Y viene y me pregunta a mí, ¿no? Entonces, claro, yo así porque además, claro, mujer, hombre, chiquito y dije, ¡ah! Entonces, y Cristian me mira así y me dice, tranquila. Salvador, tráeme un lápiz, tráeme un papel, yo te voy a explicar. Y le empieza a hacer el dibujo y le empieza a explicar. Viene de aquí, viene de acá, una pareja se junta, una pareja porque se ama, porque se respeta, pla, 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 pla. Salvador así. Ok, gracias. Y Salvador es lo más. Clarísimo le quedó. Pero fue súper didáctico y la verdad que me quito el sombrero porque fue muy didáctico. Claro, en vez de palabras, con dibujitos y ya, claro. Y ya está. O sea, si no tienes las palabras, me parece perfecta la idea. Si no tienes las palabras de cómo, no sabes qué. Claro, porque yo se lo estaba explicando en palabras y de repente para él era como algo muy nebuloso y qué sé yo y me dijo, no, tranquilo, yo te lo voy a explicar así. ¿Te molesta que te dibuje? No. Ok. La mujer, el hombre, obviamente, tampoco dibujó muy detallado. Que tampoco no se asusten, ¿no? Pero como dibujó grande o pequeño el asunto. Grandísimo. Como el hecho. Mentira, mentira. No, no, no era detallado un hombre, una mujer, el bebé, qué sé yo, ¿no? O sea, con símbolos más que con, obviamente, ¿no? Por favor. Pero lo que me gustó es que sí fue como súper, hiper claro, concreto. Que los hombres son un poco más. Que los hombres son un poco más, ¿no? Su cajita, en este momento quiere la cajita sexual. Bien claro, bien específico, pero funcionó perfecto porque fue tan simple como para ser entendido por un niño. Ahora, esto no quiere decir que si tú estás sola con tu hijo, no tienes papá al lado. Y te toca a un hijo, ¿puedes hablar del tema con tu hijo? No, no, no. Además, mi hijo me ha preguntado un montón de cosas a lo largo de toda esta vida que va avanzando y todavía tiene 13 o que le falta mucho más. Y creo que lo chévere es que así sepas o así no sepas, se lo puedes decir también abiertamente porque a veces me ha preguntado cosas de las redes o cosas que yo, pucha, estoy, pero soy una vieja, ¿no? A comparación de cómo ellos avanzan. Y le digo, no importa, yo no tengo por qué saber todo, pero lo podemos averiguar juntos y lo podemos descubrir juntos y eso me parece súper. Acá lo importante es que tú tengas la confianza de preguntarnos lo que no sepas y que tú tengas claro que te amamos más allá de lo que sea y estamos acá para ti. Ese es el tema. Asegúrate que no le pregunté a Tiago nomás en todo caso. ¿Por qué le dijiste tú? Estaba empezando a conversar de otras cosas. ¿Qué le dijiste tú? No, yo no le dije nada. A Tiago no, que, digo, son, ya lo explicó, son muy amigos, son hermanos y tienen un año de diferencia y están entrando a la adolescencia y con ella. Pero es que, escúchame, eso es con los amigos con quienes uno más aprende. No te digo la cuenta, cómo fue la cuenta, cómo va, la C matemática, no, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, ocho, 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 ocho. Ay, pero ahí tú saliste embarazada, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Oye, quiero, quiero, claro, claro, quiero, habló de un dibujo, quiero contarles una cosa de mi mamá que nos hizo mi mamá. Yo nunca he visto… ¿Qué a mí me estás haciendo así? No. Cuidado y tejito Te está diciendo Tranquila Te están moviéndose sus pulseras Y tú loca pensando que te agredes Está mal de la cabeza Y después dice que No, yo no, yo cómo voy a hacer esas cosas Solita, yo le hablo tranquila a mi hijo ya Esa es la parte sanadora de mí Que no logra sanar El dibujo de tu mamá como es Yo nunca he visto a mi papá Calato, por ejemplo Yo tampoco Yo tampoco, es normal que nadie lo vea O sea Dice que no va a editar No va a editar No, me refiero a ver El productor dice No voy a editar, Rebeca Cuidado, ¿dónde vas? Mira con lo que dices Ah, no, ven a cu***** Ok, entonces este Eso sí, eso sí Ya Les voy a contar un dibujo No, no va a editar No va a editar Luego te explico Sigue, no me Les explico Sí, yo sé Acabas de decir algo que no debe salir Aparte de eso Mira, qué lindo Pero no va a editar No va a editar Así que nada Hablando del dibujo Pompito encima Que tú dijiste Entonces yo me acuerdo cuando éramos chicas Sí, efectivamente Este Mi papá se metió a bañar, ¿no? Entonces mi hermana y yo Ya tendríamos ocho, siete años por ahí Y queríamos bañarnos con mi papá Pero de una manera muy inocente Oh, claro No es que quisiéramos verlo desnudo Que no hay morbo No es Mamá, quiero bañarme con mi papá Sí, porque hay tina Y que no sé No, 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 no Tu papá tiene, en parte Hay privacidad y todo bien Pero también teníamos curiosidad Por ver a un hombre desnudo No habíamos visto un hombre desnudo Mi mamá dibujaba hermoso ¿Ah, sí? Hermoso Dibujó ¿Quieren ver un hombre desnudo? Ok, voy a dibujarle Recuerdo el dibujo como si fuera ahí Era una hojabón, lápiz Con tu abierta de esto y todo Le puso su bello púbico Todo esto, su cosita, todo Precioso El David Exacto, el David Exacto, el David Entonces, ¿quieren ver uno? Ok, ese es un hombre desnudo Este en este cuadro Muestra el hombre desnudo así Y agarra el lápiz Y de frente va a su órgano sexual Ya, mucho, mucho, mucho Lo tachó Lo tachó rápido, rápido Vieron ya Vieron ya Se los enseñó Y después lo borró Claro, y le puso su hojita Para ver, rápido Pero eran otras épocas Eso fue lo más cerca Que estuviste a ver Lo más cerca Que hubiese un Playgirl Exactamente Exactamente Pero es que sí Eran otras épocas Pobrecitos O sea, educar con lo que tenían ¿Acuerdas? No se sabía nada Era lo que tenías Lo que leías en revistas Por último Lo que sabías de tu familia De tus tías De todo lo que vienen a decirte Cuando un niño nace Pero no tenías información de nada ¿A ti vinieron tus tías así a decirte? No sé No, pero mi mamá tenía tías Ellas venían y le decían lo que tenía que hacer con su hijo Con su hijo No, con su hijo Nacía Ay, ponlo así, tapalo así Ponlo acá abajo El chanchito así El que darle comer O sea, eso es lo que vas aprendiendo En esas épocas nadie te decía nada Tú aprendías con tu experiencia Y si mi mamá se casó a los 15 años No sé, pues te entregabas a la tía Para tener buenas experiencias No, claro Los 15, qué barbaridad Quiero saber Cómo las han castigado a ustedes ¿Qué castigos emplearon? A mí, como te digo Yo era bien buena Jamás A mí no me puso un dedo encima No, pero la podemos dejar sola Por eso digo que depende mucho del niño, del hijo O sea, mis hermanos varones Gabriel era terrible Terrible Ahora es un santo De verdad que es más bueno que el pan Pero de chiquito era para matarlo Era terrible Y cocina buenazo Y de verdad Mi mamá Sí le correa Lo perseguía con la correa Es que él era de agarrar Encima vivíamos en el campo Tú sabes Entonces agarraba el montón así De las hormigas Del hormiguero Y me lo tiraba En el pelo largo Más largo que el tuyo Me muero Y me llenaba de hormigas Entonces mi mamá lo correteaba Esa imagen A él correteándolo todo el tiempo Por las travesuras que hacían Pero yo era bien buena Entonces de verdad era Bien buena, dice Sí, ¿no? La valina, pues Era bien buena Y siempre era como No quiero que piensen Que mis papás me han criado mal Esa era la sensación De mis papás son bien Me han educado bien Bien portadita Bien portadita Bien portadita Pero castigos no alucina De eso Eso sí Mi mamá siempre cumplía Lo que prometía O sea No salen a jugar No salen a jugar Y era su palabra la ley Sí Que eso es clave Si tú dices una cosa Lo tienes que cumplir Porque si no lo cumples Ya te pasan por encima siempre Es un punto importante Estamos ya llegando al final ¿No? Es correcto Tú mandas a mí No, no Yo no Acabo que leo Sí, porque a ti está Esta preguntita que está bonita Que nos han pedido Ok Ahí va Es un momento de una pregunta Muy importante Muy trascendente Muy bonita Muy bonita A ver ¿Qué le dirías A tu yo embarazada De tu primer hijo Que no tiene idea De cómo criar A ese pequeñito? ¿Cómo es la pregunta? Ya Tú embarazada ¿Qué le dirías? Imagínate tú embarazada De Diego ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías A tu yo embarazada? Si tú hoy pudieras Hablar con Rebeca embarazada De Diego ¿Qué le dirías? Por eso No, no, no Bueno, piénsalo Yo le diría Que vas a tener Una hija maravillosa Un poco distraída Un poquito distraída Eso te va a preocupar Un poco Pero déjala Déjala hacer Que así Es un ser libre Eso le dirías ¿De Dios a Rebeca? Déjala A mí misma Claro La pregunta es para Es para cada una Yo embarazada Le diría Tranquila Te vas a preocupar Porque tu hija Es un poco distraída Pero es su forma De ser Un espíritu libre Ella va a ser Siempre feliz Tranquila Déjala ¿Tú qué le dirías A Yanela Exacto De Salvador Que todo va a estar bien Que no pasa nada Que nada es tan trascendente Y que si te equivocas Pues sobrevives Y que Más allá de todo Y del caos Es lo mejor que te va a pasar En la vida Que confíes Sí, yo también Bueno, yo también A Katia embarazada de Vasco Le diría que Todo va a estar bien también Que La vas a cagar Un montón de veces Pero Que eso también está bien Y que te ganaste Porque tienes un hijo bueno Bueno, hermoso Y gracioso Ay, bueno Y que te lo apachurres Todo el tiempo Porque pasa volando Eso diría Y después no quieren Que se te acerques No quieres que Yo le diría a Rebeca Yo le diría a Rebeca Embarazada de Diego Que Que es un Que es un hombre De otro mundo Que es un hombre Que ha venido Para enseñarle Lo que es Realmente Vivir libre Resiliente Y con ganas Es siempre De quedarse Con lo mejor De la vida Y que ha aprendido Que con su vida No recuerda Nada 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 que lo haya hecho llorar Porque todos lloramos En algún momento Incluso En nuestro ensayo Error Como mamá ¿No? Porque es Es inevitable Sentir algo de culpa Cuando ya los hijos En nuestro caso Pues yo soy la La que les llevo ventaja En cuanto al Aunque tengo un hombre Ya realizado En ese sentido Entonces He corrido un poquito más Y he pasado por otros ¿No? Por otros charquitos Entonces Es bonito cuando A esa edad A sus 27 años Se sabe reconocer Limpio Y coge lo mejor De lo que le da O sea que lo has criado bien Que no te preocupes Rebeca Yo le diría a Rebeca De tan chiquita Embarazada Que capa Que capa Que bien lo has hecho Y que se sienta Bien orgullosa de ella Que no tengas miedo O sea le diré a Borro Que no tengas miedo Porque lo vas a hacer De puta madre Porque ya vi tu futuro Y lo hiciste increíble Eso te diría Y que está todo bien Y que disfrutemos De nuestros hijos Porque de verdad Es lo más bonito Que tenemos Uy vamos a llorar Que fea tu pregunta Oye Horrible ¿Sabes qué? Lárgate Ya no quiero No te voy a decir nada Es bien difícil Ser mamá Pero también es hermoso Así que dénse su tiempo Y disfrútense Eso Que se disfruten Que sexualmente Que se disfruten Que se vayan a dormir Y si quieren masajear En mi época de embarazada Y si no puede No puede Yo puedo ser vientre de alquiler Bueno no Ya estoy un poco No gracias No gracias Ya no funciona Ya reflexionamos bastante Ya no fastidia No vamos a reflexionar más Donde ya sabes Ya reflexionamos mucho Más bien Recomendaciones Que los amamos Con toda nuestra Recomendaciones Tu libro de nuevo Dilo Porque está Recomendaciones de la PM Ay bueno recomiendo Voy a recomendarles nuevamente El libro que escribí Colmuz Hernández Que se llama Caminos Que es un libro de autoayuda Hermoso Que está muy bonito Está en todas las librerías Y creo que Creo que es un libro Que la gente que lo ha leído Le ha ayudado Entonces ya puedo decir Que si es un libro Que funciona Es verdad Y está hecho con mucho cariño Mucho amor Y tiene cinco estrellas En Amazon Me muero Tú tienes que leerlo primero Porque después No yo sé eso Nada más Esa parte sí la leí La reseña la leí Gracias No tengo tiempo Perdón Pero ya lo bajé en Kindle Para tenerlo más cerca ¿Tienes en Kindle? Sí Está claro Cinco estrellas en Amazon Le han puesto Es correcto Está riquísima Riquísima y soportable Hermosa Muy bonito Sobre todo van a admirarla Y van a respetarla Más Más Oye Ya ahí va Yo recomiendo Yo recomiendo Voy a recomendar This is Us Ah sí Esta serie Sí o no Increíble 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 Y todas las O sea Están algunas temporadas En Amazon Prime Pero todas las Todas Hasta esta última temporada Que está increíble Está en Star Plus Y es una Una serie hermosa De las familias Pero sobre todo Como vamos arrastrando Para bien o para mal Las cosas que hacen Nuestros papás Y creo que es Maravillosa Y lloras todo el tiempo Y te enterneces Sí This is Us En Amazon Prime Mírala Miren la mía Y después Star Plus Ajá Bueno están todos Todos los capítulos ahí Bueno se acabó el programa Sí Ustedes no van a recomendar No 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 le voy a recomendar No pero agradecer al Westing De todas maneras Que vengan al Westing Eso puede recomendar Y síganos en nuestro canal Y síganos en nuestro canal de YouTube Y síganos Feliz día mamita Feliz día Feliz día Feliz día mamita Feliz día mamita Feliz día mamita Te quiero Te amo Te adoro Gracias por todo Todo lo que hacen Yo sé que todas las mamás Hacemos lo mejor que podemos Con lo que tenemos Así que nada Ténganse paciencia también Con los errores que comentan Si la cagamos no pasa nada Nos quieren como cancha Así que pachurrenlo nomás Tratar de mejorarlo Si uno sabe que si la está cagando muy feo Hay que buscar ayuda Porque sí es importante Darlo mejor Si uno sabe que no está haciendo bien Hay que buscar ayuda No hay justificación Hoy tienen todas las plataformas Todos los medios Sabidos y por haber Para poder hacer una simple pregunta Por Google Y yo soy googleera como sea Y algo va a salir Alguna lucecita te dará ese google Es correcto Y feliz día a todas las mamitas Feliz día Feliz día Feliz día chicos Chicas Adiós Oye que sea tu pregunta Horrible No te has hecho llorar a todos Caracho